Hola, bienvenidos a mi canal. Esto es una recopilación de vídeos donde uso relleno cosmético. Para que sepan, el relleno cosmético es una gelatina que se usa para volver a dar volumen a áreas que han perdido y donde hay deficiencias. Más comúnmente en las dos terceras partes inferiores de la cara. Los rellenos más conocidos son Restylane, Juvederm y Radies. En esta recopilación de vídeos verán que es relleno áreas como los temples o las cien, pómulos porque están muy aplastados, muy vacíos, labios y hasta la orejita, el lóbulo de la oreja que cuando se desinfla se pone como una pasita. Espero que lo disfruten. Si no te has inscrito en este canal, Lilia Montalvo, por favor inscríbete y así no te pierdes los vídeos que presentamos todas las semanas. Espero que lo disfrutes. En este vídeo les voy a mostrar cómo se aplica el relleno en los labios. El relleno es una gelatina que dura aproximadamente un año y lo que queremos hacer es aumentarle un poquito el volumen y también hidratar el labio. Sigo poco a poco rellenando el piquito del labio. Como pueden ver, esto es un arte porque el relleno donde uno lo pone es donde va a ensanchar un poquito el labio. Tienes que hacerlo lo más simétrico posible, por eso voy a un lado, voy poco a poco, empiezo por el borde. Una vez voy poniendo la cantidad que quiero, voy palpando y masajeando para asegurarme que en los dos lados está igual, que se siente igual y a moldarlo pues también acomoda el producto. Como pueden ver, esta es la paciente ideal. Se queda quietecita, no mueve los labios, no brinca. Igual con los niños cuando le ponemos las vacunas que le decimos que es peor si gritan y patalean, pues esto es lo mismo. Ahora voy a rellenar el labio inferior, lo que le llaman las almohaditas. Eso da un look sexy. Y siempre recuerden que en personas blancas el labio inferior debe ser un poquito más ancho que el superior. Sigo amoldando y masajeando cada vez que pongo un poquito para asegurarme que esté simétrico. La pongo a sorreír para asegurarme que se vea natural cuando se ríe. Y como pueden ver, ya se va viendo el labio un poquito más ancho, pero parte del efecto es por los pinchazos. Después de una semana baja un poco. Sigo masajeando, verificando que los dos lados estén simétricos. Y ahora voy a hacer los ajustes menores. Añado cantidades pequeñas donde le hace falta. Sigo amoldando. La pongo a sonreír, enseñando los dientes, para asegurarme que no se le vean ningunos chichones. Y le añado en ese lado que le falta un poquito. Ahí la paciente se mira en el espejo y está contentísima. Yo voy a poner esto de aquí. Respira profundo. Justo arriba de los piquitos del labio está el filtrum. Y son esas columnitas que van de la nariz al piquito del labio. Con la edad se van perdiendo. Así que se los quiero volver a marcar. Y van a ver qué lindo queda. Ahí voy. Mira. Ahora tienes tu filtrito. ¡Qué lindo! Mírate eso. Eso me gusta mucho. Ahora tienes eso. ¡Guau! Con el boquetito en el medio. ¡Guau! Se ve con esa cantidad. ¿Qué lindo se ve eso? Una gotita. Una gotita. ¡Tengo bien! Tenemos el lóbulo de la oreja que se ha puesto finito. Y las pantallas no se le agarran bien. Así que vamos a rellenarlo. Es relleno. No es dispor lo que se pone aquí. Ni botox. Es relleno. Gelatina. Que va a volver a dar volumen aquí. A rellenar. Se va a ver otra vez estos rellenitos. Y las pantallas se van a agarrar mejor. Usualmente se usa una jeringuilla para las dos orejas. O sea, mitad y mitad. Me molesta un poquito. Ahí vamos viendo como esta parte se va poniendo más rellenita. Lo toleran bien porque aquí no hay mucho nervio. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? No me duele nada. Pues si no duele porque es un área. ¿Dónde no hay nervio? O sea, aquí vemos estas raditas que vamos a tratar de mejorarlas también. ¿Estás como dumbo que suena? No, no. No, actually llevo medio nada más. Por aquí seguimos rellenando. Como ya ustedes saben, los rellenos más populares son Juvederm, Restylane y Radies. Son gelatinas que rellenan. Nada que ver con el Botox y las neurotoxinas que duermen músculo. En esta área no hay músculo, así que no hace sentido usar las neurotoxinas. Se va rellenando y va quedando bien bonito. Esto dura aproximadamente un año. Y a las que lo han probado les gusta muchísimo. Espero que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido mucho. Recuerda, inscríbete y dale a la campanita para que te notifique los videos que preparamos todas las semanas para ti. Cuida tu piel y hasta la próxima. ¡Suscríbete y dale a like!